Contextos, la voz de los protagonistas. Con nosotros está Arturo González, periodista, subdirector editorial del siglo de Torreón, colaborador de contextos de este periférico. ¿Cómo estás, Arturo? Bienvenido. Muy buenos días, muy bien, gracias, Marcela, buenos días, Diana, buenos días al auditorio. Pues el tema de hoy, un asunto que desgraciadamente siempre está en boga porque rara vez se resuelve, tiene que ver con el desarrollo de la zona metropolitana, y lo titulo de esta forma, desencuentros metropolitanos. Con diferencia de tres meses, los cuatro municipios de la zona metropolitana de la Laguna renovaron sus ayuntamientos hace casi tres años. Este hecho abrió una oportunidad sin precedentes para empatar las agendas de los gobiernos locales en ambos lados del río Nazas. Por primera vez, la construcción de una agenda metropolitana parecía un anhelo alcanzable en una región en donde el calendario electoral mantiene ocupada y distante a toda la llamada clase política local. Los ayuntamientos de Gómez Palacio y Lerdo fueron renovados en septiembre de dos mil trece, los de Torreón y Matamoros en enero de dos mil catorce. Entonces, las expectativas eran altas en cuanto a coordinar esfuerzos para impulsar el desarrollo del área conurbada y para igualar normativas en las cuales no tienen sentido las diferencias. Bajo liderazgo del alcalde de Torreón, la ciudad más grande de la laguna, se llevaron a cabo reuniones para definir y dar forma a una agenda común. Producto de ello fueron el reglamento de movilidad aprobado por los cabildos de las cuatro ciudades con el fin de establecer una política única en materia de tránsito y el reglamento de alcoholes con el cual se buscaba principalmente aplicar el mismo horario de venta de bebidas embriagantes y de funcionamiento de bares y cantinas en toda la zona metropolitana. Pero hasta aquí alcanzó el impetu inicial. Muy pronto los desacuerdos surgieron, las agendas particulares se impusieron y los planes conurbados quedaron relegados. Incluso los pasos dados en la normatividad fueron revertidos con cambios que posteriormente los cabildos del lado de Durango le hicieron a los reglamentos. Uno de los temas principales en donde se requiere una coordinación metropolitana es el de la seguridad pública. Mientras los delincuentes pueden actuar con facilidad prácticamente en cualquier lugar del área conurbada, las policías municipales y estatales se ven limitadas por un asunto de jurisdicción. Cuando las corporaciones locales se vieron rebasadas e infiltradas por el crimen organizado, no quedó otra opción que solicitar la intervención directa del ejército mexicano. Para ello se creó el mando especial de la laguna, una figura castrense en el mandato con el mandato temporal de pacificar una región tomada por los cárteles de de la droga y con la facultad de operar en ambos lados del límite estatal de Coahuila y Durango. No obstante, la distancia evidente que existe entre los gobernadores de ambos estados ha impedido el mejoramiento de la coordinación de los mandos civiles estatales y municipales para poder enfrentar a Lampa cuando desaparezca el mando especial. Y aunque en tres ocasiones se ha intentado formar una policía metropolitana, hasta ahora los resultados han sido infructuosos. El fracaso en la creación de una agenda común también es evidente en el apartado de obra y servicios públicos. Ahí está el puente Cárdenas Falcón sobre el lecho seco del Nasas, motivo de discordia y retraso entre los gobiernos de ambos lados. O el segundo periférico, tan necesario en estos momentos que el primero se encuentra cortado en su circulación debido a una falla en un paso superior, vía que ha sido terminada en la parte de Coahuila, no así en la de Durango, y para la cual falta además la construcción de un puente que conecta ambas entidades. Situación similar en frente al bulevar Laguna, rúa que se planteó como un periférico sur, pero que solo quedó en algunos tramos. En cuanto a áreas verdes y esparcimiento, desde la pasada administración estatal de Coahuila, se proyectó un metroparque en el lecho seco del río, sin embargo, hasta ahora, solo se ha construido una mínima parte del lado de Torreón. El desencuentro más reciente es el que tiene que ver con el transporte público, un servicio que actualmente es, con sus matices, ineficiente y costoso para el usuario de cualquier ciudad de la región. Mientras que del lado de Coahuila se ha dado inicio ya con la obra del Metrobús, del lado de Durango se dijo que tal y como está planeada, no es viable, por lo que habrá que esperar al próximo gobierno estatal para que se decida si se sube al proyecto, ya que hay que recordar que al contrario de lo que pasa en Torreón y Matamoros, el servicio en aquella entidad depende del estado. Por si fuera poco, continúa la rivalidad entre las bases de taxis de ambos lados a los ambos lados del río, y por absurdo que parezca, es posible que un usuario se tope todavía con que el chofer de una unidad de Torreón le informe que no puede entrar a Gómez Palacio o viceversa. Si en estos aspectos tan básicos de movilidad no ha sido posible llegar a un acuerdo, mucho menos se puede esperar que las autoridades de los cuatro municipios se sienten a dialogar para conformar un instituto de planeación metropolitano, es decir, como deben ser los institutos de planeación en las conurbaciones de dos o más ciudades. Cada vez que se toca el tema, los funcionarios locales asumen una postura celosa que no deja cabida a ningún tipo de entendimiento. Bajo esta lógica de desarticulación, es explicable que tampoco se haya podido crear un centro de monitoreo ambiental regional que permita la creación de un indicador de medición de la calidad del aire en tiempo real para toda la zona metropolitana. Otra muestra clara de la falta de capacidad o voluntad de las autoridades municipales para defender los intereses de la ciudadanía a la que dicen representar, es que no han exigido hasta ahora contar con voto, además de voz, en el comité técnico en donde se deciden y planean los proyectos a desarrollar con recursos federales del fondo metropolitano. Son los gobiernos estatales, a doscientos cincuenta kilómetros de distancia de aquí, los que dictan qué se hace o qué no se hace con ese dinero. Y muchas veces, ese dinero se utiliza solo para tapar los huecos de los presupuestos estatales, incluso en obras que no tienen impacto metropolitano alguno, que se supone es el objetivo del fondo. Es lamentable que una oportunidad de oro se haya perdido por la cortedad de miras y los intereses particulares de quienes gobiernan las entidades y los municipios. En Durango ya están en marcha las campañas, en Coahuila habrá elecciones en dos mil diecisiete, luego en dos mil dieciocho otra vez, y en dos mil diecinueve nuevamente en Durango, y así la agenda electoral será, como siempre lo es, lo principal para los gobernantes y sus aspiraciones. Dicho con mayor claridad, nada va a cambiar desde arriba. Solo queda esperar que desde la ciudadanía surja el impulso necesario y suficiente para obligar a los gobiernos del partido que sea a atender de una vez por todas los problemas metropolitanos con una auténtica visión metropolitana. Si no es así, no será. Arturo, recién preguntábamos, ¿es falta de capacidad? ¿Es falta de voluntad? ¿Es porque las divergencias que existen entre unos gobiernos y otros, aunque sean del mismo partido, no les permite sentarse una mesa a tomar las mejores decisiones para una zona como la Laguna? Yo creo que en principio hay una falta de voluntad de parte de las autoridades municipales de asumirse como los representantes o gobernantes directos de la ciudadanía, o incluso los más cercanos, porque es el nivel de gobierno más cercano. ¿Por qué digo esto? Porque si nos ponemos a analizar cómo operan los alcaldes de las ciudades de la Laguna y de la zona metropolitana, sobre todo cuando son del mismo partido que del que gobiernan los estados, no es otra que es una actitud de subordinación. Parece que los alcaldes son trabajadores, empleados, subordinados del gobernador de Durango, de Coahuila. Y solo así se puede explicar que, por ejemplo, en los comités técnicos, los alcaldes no tengan voto. Solamente vos. Puedan decir lo que quieran, pero no pueden votar y tomar las decisiones de qué hacer con los recursos del fondo metropolitano. Número uno y número dos, pues ante estas lógicas de subordinación, pues es explicable que no les interese ponerse de acuerdo con la parte de del otro lado del río porque ellos, sus intereses, sus aspiraciones, están ligados a la capital del estado y no a la ciudadanía que dicen representar y gobernar. Esa es la gran tragedia de la Laguna, ¿no? De políticos que no tienen esa visión de que la dinámica regional está sumamente funcionada y ahí sí coordinada y que las políticas públicas no corresponden a esa realidad y no corresponden porque ellos no han querido que corresponda, porque sus intereses no se los permiten. Ellos siguen pensando y mirando una vez que se asumen ya como gobierno local hacia Saltillo o hacia Durango y esperando que desde allá les vengan las órdenes. ¿Y eso cambiaría si hubiera ahora sí el llevado y traído gobernador lagunero de un lado o del otro? No sé, yo no estoy seguro. No, no, bueno, habría que analizar porque a fin de cuentas yo lanzo una pregunta, ¿quién gobernaría el nuevo estado? ¿O de dónde saldría el gobernador lagunero de ese estado? No, bueno, tú hablas del estado de la laguna. Es lo que está diciendo. No, tú hablas de un gobernador lagunero para Coahuila o para Durango. Sí, 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 o sea. No necesariamente, yo creo que no tiene nada que ver. O sea, yo creo que esto tiene que ser de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. O sea, es que ese es el problema. O sea, esto cambiaría si si tuviéramos alcaldes que pudieran hacer frente a los gobernadores. Es que el pensar que un gobernador lagunero de cualquiera de los dos lados va a resolver los problemas de la de la región por arte de magia es estar pensando en la misma fórmula de siempre. Exacto, es seguir cediéndole el poder al gobernador. Claro, y es seguir pensando que desde arriba se va a dar el cambio. Cuando este cambio se tiene que dar desde abajo o se tiene que empezar a gestar desde abajo. Pues es el colmo que todavía tengamos que estar hablando de esto, a estas alturas de la vida de Claro, pero sobre todo lo grave que es que lo vimos hace tres años, por fin empataron, se empataron las elecciones o casi se empataron, y con una diferencia de dos, de tres o cuatro meses, asumieron los alcaldes de la zona metropolitana, es decir, estaba la mesa puesta para que llegaran a un gran acuerdo, y en qué quedó, en dos reglamentos, y no se pudo avanzar más. O sea, es trágico, es lamentable, porque este hecho no se va a repetir, ¿eh? Bien, pues Arturo, tendremos que seguir hablando. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias. Siempre un gusto tenerte. Igualmente. Aquí Arturo González, periodista, estuvo con nosotros en Periférico en Contexto.